El C5 es el centro de comando, control, cómputo, comunicaciones y contacto ciudadano que opera más de 15 mil cámaras distribuidas por toda la Ciudad de México. Coordina los esfuerzos de varias dependencias de rescate y seguridad para acudir al auxilio de la población. A veces este centro no funciona, pero aquí te muestro los videos que sube la autoridad orgullosa de cuando nuestros impuestos sí funcionan. En el oriente de la Ciudad de México este motociclista se para bien garufo hasta delante de todo, se baja, saca la fusca y empieza a trancalear. Nada más mira cómo le manda, cómo le ordena a este par de canijos que van en la motocicleta y los empieza a esculcar. Les pasa báscula como si fuera policía buscando la pistola, pero este güey nada más quiere trancalear. Entonces la cámara lo empieza a perseguir a ver a dónde va a parar, ¿no? Y se detiene ahí junto al lado de una parejita de tórtolos. Ya había trancaleado, pero a sabiendas que estamos viviendo en un océano de delitos, pues dice uno más, uno menos. No pasa nada, al fin mañana salgo menos. Afortunadamente llegó la caballería, al menos para meterle un susto, ¿no? No, para que se eche a correr, para que sepa que no puede hacer eso así nada más porque sí, sin ningún tipo de consecuencia. Un ciudadano que se ve que también andaba de tórtolo con unas flores, ayudó a la detención, le puso unos patines en su cola. Llegó la autoridad a detenerlo y ayudarlo para que no le siguieran dando las víctimas el surtido rico de dulces chingadasos. Ahora este siguiente video pasó en la zona centro de la Ciudad de México sobre Avenida Izazaga y este trío de mequetrefes. Vieron a un sujeto que estaba platicando con una meretriz y dijeron, pues vamos a atascarlo, ¿no? Que se sienta como cochino en el lodo, pero de la revolcada que le vamos a meter para que nos dé las cosas. Y empezaron a basculiarlo. La mujer que los acompaña trae una caguama, seguramente andaban cheleando en la banqueta, ¿no? La peda banquetera y dijeron, mira ese güey, ¿qué tal si le sacamos un bar o más para otra chela, güey? Y se acercaron, atracaron y la policía llegó, ¿no? Llegó uno, dos, llegó todo un camión, güey, no vamos a ser a cien o doscientos. Todas las chicas de la vida galate que andan por ahí ofreciendo los servicios se apartaron. Yo ni sé qué pasó ahí, yo ya me voy y voy a buscar otro cliente. ¿Dónde estará el chicarcas? Y ese trío de insectos rastreros al ministerio público a rendir cuentas. Y esto que vemos a continuación pasó en la colonia Tabacalera, en la alcaldía Cuauhtémoc. Faltaban cinco minutos para las tres de la madrugada y yo bien emocionado creí que por fin podía observar en tiempo real como un roedor se metía a su madriguera. Yo dije, ah, perro, nos anda presumiendo su alcantarilla, pero en él, güey, era un registro que guardaba cables. Y luego esta clase de atracos pues casi no nos da coraje porque decimos, ah, pues no me están robando a mí. ¿Cómo no, perro? Todos tus impuestos ahí van a reemplazar eso que se llevan. Haz de cuenta que son como políticos corruptos robándose el presupuesto, pero esto es en pequeño, en chiquito, güey. Pero a fin de cuentas fueron detenidos, llegó un solo patrullero y pues tuvo que arreglársela. Ya después llegaron más patrullas, los detenidos los pusieron ahí formaditos. Uno ya se estaba echando el cigarrito, dijo, pues ya la cagué, ya más que hago. Subieron la evidencia a la patrulla y vámonos directo otra vez al ministerio público a rendir cuentas con todo y la evidencia. Kilos de fierro, como te gustan.